buenas tardes mi gente le habla labor y con salud esperamos que se encuentren bien esto es una tontería pequeñita que fui a hacer a cbs porque ya me había quedado sin ecb solo quiero usar para la semana que viene fui rapidito fui con mi esposo ya tiré las transacciones pero que vayan a los vídeos de las transacciones tire cbs rye y wolding les quería dejar saber que la transacción que tire de wolding creo que fue la segunda transacción que tire con los soft soft el cupón lamentablemente espiró 427 so van a tener que ir a buscar el cupón a family dolar o si tienes un pili usar esos pili o si no puedes cambiar la transacción con iris spring que también por ahí había unos pili de iris spring lamentablemente lo siento el cupón espiró soy cupón es no válido pero puedes ajustar la transacción según los cupones que tengas ok bueno rapidito finalmente esto es de walmart mi gente ay dios mío este cupón vence el domingo mire que estuve todo el tiempo buscando este bendito cupón y finalmente mi esposo mi esposo me dijo vamos a este vamos a ir a este walmart a ver si conseguimos estos benditos tacos porque yo los quiero para él para la hora del almuerzo so lamentablemente tuve que limpiar el shell habían solamente 12 porque no habían más ninguno a su metraje 12 ya él se está comiendo uno usa el cuponcito ese famoso que vino buy one get one free ok eso solamente pagué 6 no te enseño recibo porque mi esposo había comprado otras cosas de él yo andaba con él y cuando yo ando con él él sigue cogiendo como un loco y olvídese mi gente no hay no hay para nadie pero él sí yo lo que me quería enfocar era en los en los burritos porque finalmente los conseguí yo bien contenta y dios mío entonces la muchacha me dijo cuando me cobro que hoy por la noche van a poner más su mañana voy a ir otra vez me voy a llevar a mi esposo cosa de que él se traiga 12 yo me traiga 12 si está la misma muchacha que me atendió hoy en walmart que ya es puertorriqueña me dijo que no había problema que me llame pasaba los cupones yo perfecto mañana voy son eso fue de walmart ok no fue como ni en más nada entonces esto es de cbe en cbe me quería enfocar en los cositos para el carro en los car clip a comprar 20 y te devuelven 10 o y 5 a car clip a 3 dólares 90 y centavos de 10 compositos de pg de este mes de un dólar de cada uno 1 2 3 4 5 ok cogí la diorna que usted sabe que compraba a creo que 15 dólares te devolvían 4 eso cogí 1 2 3 4 5 perfecto yo dije ay no van a ver pizza que eso es lo que yo quiero le di dos cuponcitos de dos dólares o de cada uno de la página de facebook más le metí tres cuponcitos de un dólar 50 de cada uno el cuponcito de dos dólares pasó perfectamente no pito ni nada que yo sé que muchos de ustedes han tenido problemas con ese cupón yo no tuve problemas ninguno más estaba mi cajera favorita soy yo tenía totalmente fríamente calculado so cogí tres salihansen a compras 10 y te devuelven creo que eran 5 dólares si no me equivoco miren lo que cogí los colores que cogí que cogí tan lindo ahora para el verano miren este va y este me encantó azul turquesa y miren este fucha ok estos chiquititos están a 3 dólares con 49 centavos yo me había llevado el cupón de buy one get one free que lo había printeado en la página de cupondos con más me llevé un pili porque quería agitar solamente quería agitear solamente 10 dólares para que me devolvieran mis 5 dólares so por eso diré esté aquí para completar la transacción ok eso fue no no tenía y si no tenía nada solamente tenía cupones manufacturado ahí vamos para que lo vean con el corre y corre como siempre las visitas las visitas las visitas los de las uñas 329 están entonces esos son los 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 calcli mira cuatro dólares con 19 centavos con razón con razón entonces yo dije que se me ha ido un poquito no me había dado cuenta nada con mi esposo ese cupón de cuatro dólares o es que yo le di un cupón de cuatro dólares de los anel polish de los salen hansen de la máquina roja me había dado le di 2 dólares 2 dólares esos son del diurno que lo imprimí de la página de facebook 150 150 150 esos vinieron creo que el domingo pasado 4 28 4 14 1 dólar 1 dólar 1 dólar 1 dólar 1 2 dólar 1 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 dó por no escaneaba se ya lo tuvo que entrar manual son cuatro dólares entro manual ahí ok ok ahí vamos mi total es un total de 21 dólares con 89 centavos después de ésta fue un poquito me fui sobre mi boyet porque no tenía y civil ni nada pero me los devolvieron para atrás me volvieron 4 10 y 5 me devolvieron 19 dólares que si vienes a ver esta transacción fue un total 19 20 21 2 dólares con 89 centavos ok doctora con 80 centavos por todo esto que no está nada mal ok me dio mi me dio mi mi flyer de este domingo me llegó correo de vertita gracias vertita no sólo que haya aquí después verificó a este domingo la caminata que tengo contra el cáncer son mi gente si no ven videitos mío el domingo de los cupones que recibo los domingos del periódico lamentablemente van a tener que esperar hasta por la noche esto de evan que están este recogiendo fondos para sponsor el cáncer ok entonces son los cupones que fui con mi esposo supermercado un momentito a comprar unas cositas me traje todo esto malos boles lamentablemente limpio el show ok esto mayormente me interesan por las cajitas de jugos yus yus que son mis nenas les gusta y esto es de la pizza diorno ok no visto cupón no sé ni ni no sé ni de qué tiene que comprar dos mira para el dos para que tenga un descuento y me llegaron los cupones y ahorita con calma yo me siento y miro que hay ahí no sé lo que hay acabamos de dejar casi ahora este ningún día bien full y estoy mega mega explota bueno esto es todo que pase un bonito día vayan a las transacciones aunque sean delen a la página like que esto eso a mí me toma tiempo de mi parte y ahorita me siento con calma y le contesto todos los emails pero la transacción de world y la número 2 transacción número 2 los soft show el cupón espiro 427 lamentablemente lo siento pueden usar otro cupón o pueden ajustar la transacción según los cupones que usted tenga bueno esto es todo colaborico que pase un bonito día y una bonita tarde gracias